La Sopa presenta Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Ochoa, les doy la más cordial bienvenida a este programa con sabor jarocho que estamos transmitiendo a los 212 municipios de este maravilloso estado, que es el estado de Veracruz, a través de nuestra señal, la señal de TV+, la televisión de los veracruzanos. Hoy vamos a preparar un plato riquísimo, sencillo y que les va a encantar. Vamos a hacer unas brochetas, ya estamos aquí con unas brochetas metálicas, estamos con unas de madera que se están remojando y lo que resta ahora es ver la lista de ingredientes. 800 gramos de pechuga de pollo sin hueso, una calabacita, una cebolla, un pimiento rojo o verde, un limón, aceite de oliva, dos dientes de ajo, ocho brochetas de madera, sal y pimienta al gusto. Bueno, vamos a empezar y vamos a preparar la pechuga de pollo, que ya tenemos troceada y tenemos también la plancha, quiero que vean, está caliente. Entonces, les muestro, no tiene hueso, es la pechuga que ya está troceada, y entonces ahora va pimienta, es a su gusto, si usted no tiene este molino, pues entonces seguramente tendrá del supermercado, de la tiendita donde venden pimienta molida, o en el molcajete también. Vamos a poner aceite de oliva, y un chorrito de limón, que ya tenemos aquí. La verdad es que esto es mejor si se hace la noche anterior, lo dejamos reposando, pero pues no podemos estar aquí desde la noche anterior y haciendo todo esto, pero bueno, va a quedar rico igual, porque aquí no lo vamos a comer también. Entonces, mezclamos. Digo, si usted no tiene tiempo de dejarlo desde la noche anterior, pues digamos que una hora, ¿verdad? Y aquí lo vamos a dejar así, ya está totalmente engrasado, como podrán ver. Y vamos a una cápsula, y entonces le vamos a poner, antes de ir a la cápsula, le vamos a poner el ajo, y ya, eso faltaba, y ahora sí vamos a la cápsula. ¿Sí? y para quien tiene fe, nace amor, eh amor, muy amor, esperanza de mar azul. una brocheta es una aguja de metal o varilla de madera, delgada y puntiaguda, de unos 30 centímetros de largo, que sirve para ensartar alimentos. Se preparan con carnes aderezadas con pimentón, sal y alguna especia como comino o menta, y se les denomina pinchos morunos. Pueden asarse al horno, a la plancha o a la parrilla. Aunque hay brochetas de muchos tipos, de pescado, de mariscos, frutas y verduras, que mezclados ofrecen contrastes de sabores y texturas. Las brochetas vegetales pueden estar cocidas, escaldadas o salteadas. Los alimentos que se ensarten en la brocheta deben cortarse en trozos pequeños, cuadrados y del mismo tamaño. Además, unas gotas de aceite de oliva consiguen un toque exquisito. Cuanto más delicado sea el producto, más suave ha de ser el condimento. También es posible preparar postres con trozos de fruta, que pueden servirse acompañadas de salsas dulces, como chocolate caliente o yogur. Y así, añadiendo el toque característico de una cocina con sabor jarocho, las brochetas llegan para integrarse a nuestro rico recetario. Bueno, ahora vamos a adobar los otros ingredientes. Aquí está la calabacita, el zucchini, dicen los italianos, el pimiento y cebolla, que está cortada así, grande. Vamos a poner también sal, pimienta y también aceite. Pero hay que separarlo, porque lo vamos a usar así. Y entonces, pimienta. y sal y aceite. Y con esto, vamos a armar las brochetas que ahora les voy a mostrar. Traigo dos tipos de brochetas. y seguramente ustedes las que van a a tener más fácilmente son las de las de madera. Mezclamos así bien. huele rico, huele rico, ¿eh? Y entonces, bueno, les decía de las brochetas. Hay unas metálicas, ¿no? Como, como, como estas. Bueno, esas, este, son, son de mi cocina, de mi casa. ¿sí? ¿sí? pero en el supermercado, en una tienda de cocina, puedes encontrar metálicas. Y si no, aquí están estas, que también, en el área de productos desechables, donde hay vasos desechables, todo eso que, que, que ya no deberíamos de usar, ¿sí? Ahí están estas, que, eh, quiero decirles que hay que remojarlas media hora. Bueno, vamos a empezar. Ya tengo una brocheta aquí armada. Y le ponemos aceite. Así. Y la vamos a poner a la tienda. Y, un chorrito así. Y ahora, vamos a armar una de madera, que les decía, hay que tenerla, eh, remojando una media hora, para que, eh, no se nos queme. Entonces, hacemos esto así. Le ponemos el pimiento, un trozo de cebolla, calabacita, otra vez, el pollo, cebolla, cebolla. También, eh, en lugar de cebolla, también le puede poner, eh, poros, si quiere. Y a esto, hay que darle vuelta, así, para que se vaya cocinando parejo. Si, si usted tiene de metal, debe tener cuidado, porque, porque se calienta, ¿sí? y pollo. Corremos para acá, sí. Trozo de cebolla, pimiento, calabacita, y terminamos, con, pollo. Y entonces, lo vamos a poner, acá, vamos a poner un poco más de aceite, por aquí. así. Y, bueno, pues, este, vamos a, a, a dejarlo, que se vaya cocinando, y le vamos a ir dando vuelta, así, que se selle, con cuidado, y vamos a, una cápsula. ¡Gracias! 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 La calabaza es un vegetal, que se presenta en diversas variedades, de las cuales podemos hacer, dos grandes grupos, las calabazas de verano, que tienen una piel clara y fina, y semillas blandas, y la calabaza de invierno, que es más dulce, pero más seca, con menor contenido de agua, su piel, es más gruesa, y se conserva mucho más tiempo. Antes de cocinar, las calabazas de verano, hay que secarlas un poco, porque debido a la gran proporción de agua, que presentan, puede aguar el plato, que se vaya a elaborar con ellas. En cambio, no hace falta secar, la carne de la calabaza de invierno, y su pulpa puede consumirse cruda, en diversas ensaladas y bocadillos, o cocida, frita, rehogada, o gratinada. También, puede prepararse rellena de arroz. Estos vegetales, son ricos en contenidos, de sales minerales, particularmente, en fósforo y calcio. Y entre sus efectos, terapéuticos, dentro de la cocina, con sabor jarocho, es posible realizar, infinidad de platillos, con este riquísimo ingrediente. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí, ya casi están, ¿sí? Y, a ver, está caliente, entonces, lo agarramos así, y ahí va, mejor con, con esto, es así. Y bueno, para esto, hay que hacer una ensalada, para acompañarlo, para acompañarlo, y ahora, vamos a hacer una ensalada de, de pepino, si quiere, le puede quitar, el centro, porque de repente, hay a quienes la, la semilla, les es, se indigesta, si tiene un descorazonador, entonces, nada más lo mete, y, y por supuesto, que, que sale, pero, esto ya está lavado, lo hacemos con, con todo, y, la piel, y con esto, vamos a, a montar, en, en un, plato, donde vamos a poner, nuestras rochetas, a las que les, seguimos dando vuelta, esto no está caliente, pero este sí, con este sí, hay que tener cuidado, y ya, casi van a estar, si, en, yo creo que en unos, dos, tres minutos, están listas, ya, ya se ven bastante, bastante bien, porque, pues está gruesa, la pechuga, no, pero, miren, que, que, que delicia, si, los vegetales, están, cocinados, pero no están, batidos, no, está dorando, así, muy, muy bonito, y, mientras terminan, de hacerse, vamos a un resumen, y volvemos rapidísimo, antes de iniciar, poner a remojar, las brochetas de madera, después, cortar la pechuga, en cubos grandes, y condimentar con ajo, sal, pimienta, y aceite de oliva, lo puede hacer, desde la noche anterior, cortar la cebolla, la calabacita, y pimiento en trozos, sazonar con sal, pimienta, y aceite, colocar en la brocheta, la carne, luego las verduras, y así sucesivamente, hasta terminar con carne, cocinar en una plancha, engrasada y caliente, dar vueltas, para que se hacen parejas, y servir, con una ensalada verde, bueno, ya está lista, la brocheta, acuérdense, que hay que tener cuidado, sobre todo, si es, metálica, entonces, bueno, ya después, se va sacando, y, pues, no nos queda más que, decirles, háganlo en su casa, compren unas cervezas, en frienas, o con vino, en fin, la cosa es, disfrutar, gozar, y, pues, escríbanos, díganos, qué les pareció este plato, que nosotros aquí estaremos, en el próximo programa, con sabor jarocho, aquí en TV+, la televisión de los veracruzanos, la sopa presentó, la sopa presentó, la sopa presentó, Gracias.